El distrito de Trujillo sigue ocupando el primer lugar a nivel de la región La Libertad con el mayor porcentaje de casos COVID-19 y el distrito de La Esperanza le sigue con más de 5.130 contagios. La municipalidad presentó el segundo consultorio móvil para pacientes COVID-19. Este módulo de atención médica permitirá fortalecer la labor preventiva en salud, detectando a tiempo los casos positivos del coronavirus en el distrito de La Esperanza. En los consultorios móviles están contratados el personal médico. En este consultorio va a haber también dos médicos, va a haber dos enfermeras y ellos están programados hasta el 31 de diciembre, su contrato. Es decir, van a estar desde el consultorio 1, ya viene trabajando hasta diciembre y este consultorio va a estar también hasta el mes de diciembre. Luego evaluaremos para poder continuar ya con otro presupuesto para el próximo año 2021. El primer consultorio móvil fue puesto en marcha hace un mes y ha brindado atención a más de 6.000 pacientes con síntomas de COVID-19. En lo que respecta a la atención casa por casa, han contratado a 30 especialistas de la salud, quienes hasta la fecha han brindado más de 1.500 atenciones médicas preventivas. Mucho esmero para poder ofrecer esta... ...